Saludos compañeros, estamos en el centro de dirección de la Unión Cuba Petróleo en el edificio del Ministerio de Energía y Minas. Acá expertos, directivos, especialistas siguen minuto a minuto todo cuanto tiene que ver con el incendio originado a las 6 y 45 pasado meridiano de este viernes en uno de los tanques de la base de supertanqueros en la zona industrial de la ciudad de Matanzas. El incendio comenzó justamente aquí en este tanque número 52. Se encontraba el tanque a un 50% de llenado, contenía crudo nacional mejorado. Posteriormente las llamas también alcanzaron el número 51 que estaba prácticamente lleno, tenía fuel. Con nosotros el director de comercio y suministro de la Unión Cuba Petróleo, el ingeniero Azbel Leal Benavides. Saludos, bienvenido a esta transmisión en directo para el canal Caribe, la televisión cubana Azbel. Quisiéramos conocer qué impacto tiene este siniestro ahora en las operaciones de la Unión Cuba Petróleo. Bueno, Bernardo, indiscutiblemente esto es una afectación importante para nosotros. El terminal de Matanzas es un terminal de gran importancia para la logística de distribución de combustibles del país. Indiscutiblemente aquí, al tener esta afectación en este grupo de tanques, nosotros hemos tenido que tomar una serie de medidas. Hemos tenido algunas afectaciones relacionadas en primer lugar con la electricidad del terminal y eso nos lleva a afectar desde Matanzas como tal la distribución de los combustibles claros y oscuros, por supuesto. En el caso específico de los claros, nosotros hemos evaluado una variante de solución para la distribución en el territorio, que desde antes de este hecho se abastecía, para suministrar desde la Habana y Cienfuegos, con los equipos de transporte que normalmente lo hacían desde aquí, desde el terminal de Matanzas. En el caso específico de los productos oscuros, nosotros estamos evaluando diferentes soluciones para poder continuar con el proceso de distribución que garantiza el suministro a las termoeléctricas del país. Hoy, en el contacto que realizamos a las 7 y 30 Ante Meridiano en la revista Buenos Días y también en emisiones del sistema de la radio cubana, se informaba que Guiteras tiene una reserva de combustible para 48 horas. ¿Se está analizando, se están buscando vías para si supuestamente el incendio se expande en el tiempo, poder llevar el combustible a Guiteras? Es correcto, Ernesto. Como te decía, nos falta electricidad allí. De hecho, todavía continúa el incendio como tal, no se ha logrado controlar definitivamente. Y estamos evaluando variantes de solución que, de dar un buen resultado, pudiéramos abastecer la termoeléctrica, como tú dices, tiene dos días, no tenemos mucho tiempo. Y creemos que debemos probar esas variantes que estamos considerando para ver si da realmente el resultado. La central Ernesto Che Guevara en Santa Cruz del Norte también recibe a través de ductos el combustible desde Matanza. ¿En este caso es diferente? Sí, porque la termoeléctrica de Santa Cruz tiene garantizado el suministro para varios días, la cobertura como tal, y podemos garantizar el suministro por otra vía. Ahora, Joel, se han implementado otras medidas operacionales por parte de la Unión Cuba Petróleo en la propia base de Supertanquero, atendiendo a la magnitud de este siniestro. Sí, una vez ocurrido o presentada esta situación, tomamos las medidas de retirar de la manera más rápida posible los buques que se encontraban operando allí, previendo que se pudiera extender el fuego hacia los muelles. Un grupo de profesores, de expertos, ingenieros que pertenecen aquí a la Unión Cuba Petróleo nos comentaban el hecho de que no recuerdan, no hay precedente de un hecho de estas magnitudes. Es correcto. Nosotros en años anteriores enfrentamos incendios, pero no de la magnitud que estamos hablando aquí. Los tanques que mencionaba son tanques de la mayor capacidad que tenemos en el país y con niveles importantes de combustible dentro y realmente dos tanques de este tamaño, con esa cantidad de combustible dentro, nunca hemos enfrentado incendios como tal, de ese tipo. Son tanques que forman parte del inventario de las capacidades, la infraestructura que tiene la Unión Cuba Petróleo en el país para cumplir con cada una de sus gestiones y emisiones estatales. ¿No son los únicos tanques de combustible que utiliza la generación de electricidad? ¿Existen otros? Por supuesto. Nosotros consideramos que tenemos garantizada la distribución de combustible en varios días sin tener en cuenta el combustible que tenemos en estos tanques en la situación actual. Bueno, resumiendo este contacto para el sistema de la televisión cubana, enfatizar en que se están aplicando medidas operacionales por parte de la Unión Cuba Petróleo para asegurar la distribución de combustibles, combustibles claros, básicamente en los servicentros, en las entidades de la economía, desde Cienfuegos y desde La Habana a puntos de la provincia de Matanzas. Es correcto. Muchísimas gracias a usted y a un grupo de compañeros especialistas, expertos directivos de la Unión Cuba Petróleo que nos han atendido acá en el centro de dirección de CUPED. Muchísimas gracias por la atención prestada y ahora la señal regresa a Estudios.